Música Sé que tenemos que seguir, aquí no hay más que echar para adelante, ponerle el pecho a lo que viene y hacer lo que Costa Rica sabe hacer mejor, desarrollar un país y sus regiones con justicia y con transparencia. El sentimiento que encuentro en la comunidad es de gran reconocimiento al trabajo de las instituciones, veo a la gente aguerrida con ganas de sacar adelante la tarea, no veo a nadie que se esté chicopalando frente al reto que tienen. Música Básicamente se vino una cabeza al aire, porque viene y abarcó todas estas casas, podemos ver que ya no hay casas en este lugar, algunos salieron, murieron ahí cuatro personas. Sí, murieron aquí las cuatro. Este muchacho salió de aquí, lo agarró la cabeza, se llenó en aquel techo y logró sobrevivir. Música Lo que ustedes han hecho desde las diferentes instituciones, el esfuerzo que ustedes han hecho no tiene precio. El país no puede compensarlo con nada más que gratitud. El esfuerzo de recuperación primero y de reconstrucción después requerirá nuestra creatividad, nuestro compromiso, de nuestra solidaridad. Si les seguimos dando a las personas la respuesta que se les ha dado, eficiente, rápida, comprometida, desinteresada, de tantos miles de personas, voluntarias, voluntarios, esto va a salir bien. Música